Un histórico, un referente del Esportivo Villa Dolores y una alegría más, Diego Antonio Tula. Dieguito, bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañar, por seguir, por hacer y mostrar que todavía el fútbol chacarero está vivo. Bueno, era el objetivo de ustedes, ¿no? Esta noche. Sí, sí, era el objetivo. La verdad que nos costó mucho. Hoy no tuvimos un buen partido. Hoy no tuvimos un buen partido, no nos salieron las cosas, nos desesperamos. Pero bueno, siempre a la Villa le costó el doble todo. Entonces quizá estamos un poquito más acostumbrados que otros equipos. Y bueno, hoy gracias a Dios nuestro arquero estuvo iluminado y pudo detener esa pelota. Y bueno, pudimos pasar de ronda. Un objetivo más, un peldañito más para buscar a las pirquitas. Sí, sí. Falta un escalón más, como lo decís vos. Ojalá que tengamos una tarde iluminada, el próximo partido. Que la gente nos siga acompañando, la platea, la familia. Y soñar con la final. Soñar con la final. ¿Por qué no un ascenso más? Yo con 41 años, yo ya estoy un gusto para mí. Que un técnico hoy en día me tenga en cuenta. Ir a entrar a las 3 de la tarde para mí ya es más difícil. Pero bueno, estoy muy contento, muy contento por esto. ¿Has pensado, Diego, en el retiro o todavía no? Sí, sí, sí. Muy cerca, muy cerca. A veces el técnico me dice, no, Diego, si ascendemos vamos al provincial. Y así estamos, y así estamos. Pero no, no, estoy contento en veteranos. Yo me acerqué porque soy del club, porque amo el club. Porque es todo para mí y para mi familia. Y bueno, acá estamos. La emoción vale. Felicitaciones, Diego. Muchas gracias. Un abrazo. Corralón, Megamart, todo para la construcción. Avenida Gobernador Correa y Gina Domingo de Campo. Atrás de las mil viviendas. Y empieza a llegar la luchada Y puedo escuchar tu voz Botineros en la cancha Te grita el gol